El resultado final El resultado final de nuestro trabajo es una sonrisa de satisfacción. Poder hacer felices a miles de familias para cumplir un sueño. Poder sentir que se hace parte de una gran alegría. Saber que después de entregar las viviendas, pronto se llenarán de lo más importante, el calor de una familia. Por todo esto, nuestro corazón se llena de satisfacción y nos hace sentir orgullosos en Caja Honor. Nos hace pensar que cada uno de nosotros debe trabajar más duro por el bienestar de las mujeres y los hombres, de las Fuerzas Militares y de la Policía de Colombia. Así, con el mismo ímpetu y pasión de cada héroe al momento de realizar su misión, Caja Honor trabaja con la convicción de que nunca los desamparará. En Caja Honor sabemos que los sueños y los héroes no tienen edad. Es por eso que tenemos diferentes caminos para llegar a la meta. En Caja Honor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Cartagena y Florencia nos tranquiliza. Poder llegar a cualquier rincón de Colombia con la oficina móvil de Caja Honor nos llena de orgullo. Para conocer sobre proyectos de construcción y temas de vivienda, tenemos una perfecta herramienta. Tener toda la información a la mano y poder conocer todo acerca de nuestro ahorro al instante es fundamental. Resolver la más mínima inquietud sobre su presente y futuro económico y el de sus hijos da tranquilidad y confianza. Su firma, su piel y sus ojos son la llave para entrar a un mundo financiero seguro. Compartir, opinar, interactuar o preguntar desde la distancia es posible. Solo necesitamos estar conectados. Tener casa propia sí es posible y trabajamos día a día para lograr que miles de familias tengan una vivienda digna, un hogar fortalecido y un futuro estable. Por eso, todo el equipo de profesionales de Caja Honor seguirá trabajando con pasión para brindarles un servicio incluyente, ágil y cordial a los más de 350.000 afiliados. Sobre todo, basados en nuestros más importantes valores. La honestidad, el compromiso y el respeto por los héroes de la patria. Caja Honor. Servimos a los servidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!